Vamos a cambiar, realmente te venimos contando el día a día de lo que está ocurriendo en Brasil. No es bueno el pronóstico, va a seguir lloviendo por allí. Hay casi 90 personas desaparecidas, imágenes catastróficas, ¿no? Sí, las imágenes son realmente impactantes, una tragedia climática en el sur de Brasil, 90 muertos y el 80% de Porto Alegre todavía sigue sin agua potable. Además, unas 130 personas permanecen desaparecidas. Además, el presidente de Brasil ha pedido declarar la emergencia por calamidad total. Faltan alimentos, faltan medicamentos, los servicios básicos en muchos sectores no se están prestando y la preocupación es que esto no se termina acá porque el temporal parece que va a seguir, el agua no para de subir y cada vez afecta a más territorio. Germán Iturrisa es licenciado en Comercio Internacional. Germán, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido. Hola, Germán, muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo les va? Muy bien. Muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros porque para terminar de completar este relato, esto tiene un impacto en los precios internacionales, Germán, ¿no? Sí, correcto. No solamente el impacto es en vías humanas, en pérdidas productivas o económicas, sino también Brasil cumple un rol muy importante a nivel internacional. En los últimos años ha aumentado notablemente su producción de soja, de maíz, de trigo y claramente el mundo está tomando nota de lo que viene sucediendo y hay que también tratar de mensurar un poco a nivel logístico, a nivel operativo, qué tanto puede esto impactar en lo que es la logística del comercio internacional porque realmente Brasil en soja es el exportador número uno, es también el productor número uno mundial y lamentablemente el año pasado nosotros tuvimos una sequía muy grande y Brasil ha tenido un rol clave en la exportación de harina de soja también. Entonces, todo esto hace que el mundo de repente mire con atención qué es lo que está sucediendo en Brasil y los precios han repuntado en las últimas cuatro o cinco jornadas en Chicago en particular, no solamente por el efecto brasileño, sino también hay otros efectos que están dando vueltas en el mundo, pero este fue como el disparador para tratar de ver en detalle qué es el impacto que puede tener Brasil en la disrupción de cargas de barcos en los puertos del sur, en particular en el puerto de Río Grande do Sul que si bien no es el puerto de Santos, es un puerto importante también en lo que respecta al sur de Brasil. Te amplío el contexto de la pregunta más allá del tema Brasil. Germán, sabemos de los precios internacionales alicaídos, sabemos del impacto que ha tenido aquí en Argentina los problemas con el maíz y demás. ¿Cómo ves hoy por hoy el escenario de lo que ha generado la producción en el campo y la exportación? Bueno, hoy estamos en un momento de transición en el mundo. Bueno, Sudamérica cosechando, ¿no? Cosechando soja argentina muy fuerte, algo ya cosechó maíz y se viene también después de la soja, se vendrá el maíz de segunda nuestro. Y el misterio del impacto que puede llegar a tener o no la chicharrita, el famoso espiroplasma, que sabemos que en el norte el país es muy fuerte, en las zonas de Córdoba también, en el norte de Córdoba ha pegado muy fuerte, pero todo eso se va a definir cuando ingresen las máquinas. Ese es el contexto sudamericano, que también falta la cosecha de Brasil a partir de julio y agosto de maíz. Y ahora también está sembrando el hemisferio norte. Entonces, estamos como en un momento de muchísima incertidumbre en donde el mercado se apoya en la cosecha sudamericana para tener anclados los precios, pero que siempre esté disponible esa cosecha sudamericana. Y al mismo tiempo, semilla el suelo en el hemisferio norte que hay lluvias abundantes en Estados Unidos, que por un momento es bueno, obviamente, pero que pueden atrasar la siembra. Después falta un poco de humedad en el sur de Rusia y puede impactar en el trigo. Entonces, de repente, el mundo se está jugando esa sensación de que hay mucho, pero el porvenir está en riesgo. Entonces, estamos en ese momento que es de altísima volatilidad. Bien. Bueno, Germán, le decimos a la gente que te siga en las redes sociales, que allí compartís mucho tu conocimiento en cuestiones de mercado internacional y también en agrometeorología. Y por acá, muchísimas gracias por estar esta noche aclarando un poco el panorama. Ha sido muy amable. Cómo no, un placer para cuando ustedes quieran. Un abrazo. Hasta pronto. Adiós. Chau. Chau.